Si 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 La verdad nos hará libre, así nos desequilibre Caminamos en un mundo siempre lleno de insentibles Y nosotros invisibles, el pasado incorregible El presente interrumpible y el futuro el combustible Destino, casualidad, no parar de pensar Pensando de recordar, cuidarse de la vida ¿Cuál es la verdad? De adicciones y adictos que crecen como semilla Donde el que se levanta tal vez ya perdió su silla Y el tiempo pisando vidas como si fueran colillas De locos, de roches, cólicos como reproches Ojos, ojos, porroches, pasan días, pasan noches Y recibe una flor desde el suelo Aunque después del vuelo ya quedó secuelo Y su corazón se encuentra muerto y ahora es frío como el duelo Es el producto de este mundo, no tiene ningún rumbo No deja de pensar, así se encuentra moribundo Él está tranquilo y si explota se vuelve un toro Y la maldita ira le sobresale hasta por los foros Consecuencia que ha causado daño a la gente que tiene Y se ha perdido el temor, no se ha desatado la guerra Palabra la banda, no copia, no espera Mirad como es que se quema y deserraba el exhala Paso firme que todo fluya al sonido y palpitar Paso a paso caminante, malas energías descarto Solo nabro mi camino, de resto me encuentro harto Preparado, preparado, la guerra no es simbolado Jaguar, cruz, sociedad, suena hardcore Tiene la pasión, una guitarra, buen añero que se narra Vamos todos pa' la guerra, macho Sin cuestión caminando, tal y reviviendo la vida Que siempre es decible, desapercibido, quizás invisible Pasando problemas tan incorregibles En este camino nadie es invencible Yo solo respiro olvidando los riles Caminos podridos y tan exequibles Me llama el demonio y yo no quiero irle Ya la veo y lo escucho Respiro porque los obstáculos tal vez son muchos Como cuando freno un soldado cansado pero pa' llenar su cartucho Respiro cuando tengo un nudo y lo único que hago es mantenerme inmudo Trajándome todo en este mundo crudo Sigo siendo el mismo pero igual lo dudo Alejado de todo y a la vez me escudo Buscando lo mismo respiro a menudo Con un poco de rap al underground siempre acudo Se nubla la vista, la oscuridad está cerca Yo avanza sobre las zonas como si fuera una cerca La luz al final del túnel está detrás de una puerta Mientras tanto por lo oscuro mi cerebro ya está lenta Despierta Oscuros caminos peligrosos llenos de calamidades Y otros tantos visajosos se encuentra La salida entre tanto tramposo y ojalá lo que cultive no se vuelva venenoso Y re fuerte Que en cualquier momento tal vez se pierde No se convierta en la presa que tal vez la trampa muerde Pierde, recuerde que pierde si duerme El fin de semana no se terminará el viernes No somos de metal y peligramos como nunca En la oscuridad salen todos los días de preguntas Y para tener algo de alguna forma le cuesta Las preguntas se responden a su tiempo Mientras las manecillas van recorriendo Nadie sabe cómo es tal que va sonriendo Y los sueños que están frustrados nunca se los llevo el viento Persignados a la sombra de un estigma por las vueltas Buscando eternamente en los escritos la raíz de las palabras A veces confundidos en caminos donde muchas de estas son falsas Y hace que volvamos al inicio del análisis del habla Lentamente tendremos la razón Clásico y a la vez tan fresco Caleto en las calles de donde yo pertenezco Incido, clásico y a la vez tan fresco Caleto en las zonas de donde pertenezco Donde, donde estoy, donde están puedo escuchar Este ritmo que mi body que ya no puedo dejar Corre por mis venas, donde están, donde están Los más callejeros ritmo y seguirlos será mi plan Corre, 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 que te alcanza Corre, 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 que te alcanza Al borde de la cultura está muy cerca Y se transporta como bolsa llena de una fila Buscar fortuna Desde el Ensamble Records 2018 Geru en el beat Es mi frontera Somos así, tan cercos con Brinke 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 Lo siento Y lo hago porque puedo Porque simplemente vuelo Y cada vez que me informo Siento que se quita el velo Y al escucharlo creo que tan solo me revelo Es como pies en la tierra Pero la mente en el cielo Acelero Y a la vez no freno Es solo mi condena Por eso es que ayer me entreno Sereno del bueno Un todoterreno Buscando mil palabras Pero nunca yo me lleno Veneno Corre por las venas Y lo siento cuando salto Se tuve a mi cabeza Y como que ya ni me aguanto Me espanto Voyager 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 ver Desde el ensamble récord Es mi condena Es mi condena